El ritmo El ritmo Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para pero comienza Se canta Se canta Macheri La 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 Francia Colombia Me gusta Green D. Balvin Milly William Me gusta Green Lo dice y no miente le gusta a mi gente Y esto se fue muy bien No le bajamos mas nunca paramos De top topado y blam ¿Y donde esta mi gente? Me paramos el atento ¿Y donde esta mi gente? Hey 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 1 2 3 1 2 3 4 4 4 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 13 10 12 10 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!